TURTO NÚMERO 14 Estatua de Díaz, la franquina va ingresando como lo va a ir comprando Lady Gaga Grupo Escuela Milenaria Juan Espósito Campeón Nacional de Amarillo SK Pablo Colmenaria Omi Pérez Grupo Escuela Patrona Bitcoin Cat de Rojo Safari Red Liesse Rincón Compeón Nacional Y Alma Llanera Cielo Abierto Rande Verde Eka Martina Campeón Nacional Cielo Berto Ranch Safari Red Regional Grupo Dorri Y Cervecería Azulia Presentan este turno Junti López Torino Abierto Eire Toro Azul, Azul, Azul SK Adán y Pérez Toro que ve rompando buscando el centro de la mano El de Pablo Colmenaria Se la partó Y para el fin El de Pablo Colmenaria Se la partó Guajira Parillo Lady Gaga Juan Espósito Campo Nacional de la Milenaria Se la partó Y entre los largos PINCO INCA CARRAQUETA La raqueta Campeón Nacional de ese rincón Zafari RAN Se las partó Y que sirvan la voz A la campanilla Verde Alma Llanera Cielo Abierto Torrens, el campeón de la ciudad, Lengar Martínez, alma llanera, todo a largo, a largo, cintando y apretando lo de 15, 16, que nos vamos, para el frente. Sepala el toro, alma llanera, el chiquito Martínez, alma llanera, cielo abierto, rey, con la torre entera, se la aportó, y para el firma el lomo. Y arriba azul, 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 SK de Pablo Colmenares, a Dodi Pérez, agropecuaria, de los patrones, todo a largo, a largo. ¡Torrechao, buen ganado, vale! ¡Puro lomo! Alma llanera, azul, SK. ¿Qué pasó el trinco, eh? Adolio Pérez, SK. ¡Por la tercera, SK de Pablo Colmenares, se la aportó, y por el firma el lomo, que un pan y a un par de goleales. ¡Rojo! ¡Pisco en casa, Fanny Reyes! ¡Qué se echó allí, está el toro! ¡La raqueta, el campeón nacional, y ese rincón! ¡Torrechao! ¡Hacia los cordales, el gozo! ¡Donde reza, cielo abierto, Reyes! ¡Alipa, puro lomo! ¡Y centro, y recrían, Curbelo! ¡Utilope! ¡Se paren para seguir corriendo! ¡Pisco en casa! ¡Eliense, la receta, recalde, el safari, reyes! ¡Un minuto, se la aportó! ¡Y por el firma el lomo, azul! ¡Ese es K, que se echó allí, no lo ven, dentro de todo, de Pablo Colmenares! ¡Y Adonis Pérez! ¡No lo dejó caer en lo que pasó! ¡Fuerra, trillo! ¡De la rompecuela, la patrona! ¡Continúe! ¡Se cae Pablo Colmenares! ¡30 segundos, Adonis Pérez! ¡Grompecuela, la patrona! ¡Pincan de brega del tarón! ¡Adonis Pérez! ¡Sin lanzar objetos, la persona del público, por favor! ¡Si no! ¡Sodor Alarma, SK, tiempo vencido! ¡Sin lanzar objetos, la persona del público, por favor! ¡Sin lanzar objetos, la persona del público, por favor!